Hablaría un lenguaje de todo el universo Te respondo a las canciones más bonitas La que más me queda lo que siento Un alma que se lleve con el de todas Es lo mejor que encontré en tu silencio Amor sin palabras Es decir, es amor del duelo Porque solo como mirarte Porque solo como mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y no sabe el mundo eterno Amor 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 La correnta del brazo Si la lleno Nuestros labios Que se juntan en un beso Amor sin palabras Vete si es amor del vuelo Porque es solo como mirarte Porque es solo como mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabra Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y no sabe cómo es el amor